Una de las sagas más especiales de Nintendo está de vuelta. Pikmin 4 ya está aquí. Un gran título de estrategia en tiempo real que además cuenta con controles sencillos y accesibles que se complementan a la perfección con los desafíos que ofrece la aventura. Aunque la jugabilidad es muy similar en toda la saga, en esta ocasión encarnaremos a un astronauta. De hecho, podremos incluso modificar nuestro aspecto. Formamos parte de un grupo de rescate que es enviado a un misterioso planeta con la misión de encontrar y devolver a casa a Olimar, el protagonista de las dos primeras entregas de la saga. Tendremos que comandar un ejército de Pikmin. Estos son unos seres con aspecto de planta que nos ayudarán a todo tipo de tareas, como por ejemplo recoger tesoros, destruir obstáculos y hasta acabar con los enemigos que se crucen en nuestro camino. Uno de los aspectos más originales del título es la existencia de un modo cooperativo que permite a un segundo jugador controlar un cursor para lanzar piedras a los enemigos. A nivel de contenidos, estamos ante un título completísimo con muchísimos retos que conquistará a los amantes de la saga y, por supuesto, a los nuevos adeptos que quieran descubrir esta aventura.